Bueno, presidente, la reunión con el presidente del Banco Mundial, usted dijo en la conferencia que vienen los temas que iba a tratar el sistema integrado de transporte de República Dominicana. Me gustaría ver qué hablaron y qué disposición a este Banco Mundial de apoyar ese proyecto. Sí, el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, que lo definimos desde el año pasado, es el proyecto que va a transformar el Gran Santo Domingo. Lo va a transformar por los sistemas de transporte que son diversos y los cuales voy a repetir ya la propuesta. Pero además, ahí vamos a aprovechar, porque también vamos a incluir, para ahorrarnos en la inversión, trabajos de drenaje. O sea, ahí posiblemente vamos a solucionar el 60% del problema de drenaje del Distrito Nacional y al mismo tiempo, también la parte del alcantarillado sanitario, que nos va a ayudar. Porque en la medida en que se hacen los trabajos para ese sistema de transporte también, pues hay economías de escala también para esos sistemas. O sea, que es más allá de un sistema integrado de transporte, yo diría que es el programa de transformación de infraestructura del Gran Santo Domingo, con especial atención en la parte de esas infraestructuras cestas del Distrito Nacional. Ese sistema integrado de transporte que incluye el teleférico de Santo Domingo Oeste, que iría desde el kilómetro 9, juntándose con el metro, hasta el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, que ahí también se juntaría en un anillo con el tram que iría por toda la independencia y que después subiría por la Winton, Georgia, y ese tram también se conectaría con el metro de la Winton, Georgia. Y la parte más importante es el tren urbano de Santo Domingo, que iría desde la 27 de febrero con carretera Duarte hasta Boca Chica. Obviamente, esto es un plan que va a ir en fases, donde el gobierno nuestro va a ser una de esas fases. Y la principal fase es la que iría desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta las Chales de Gol, cruzando el puente, y después por la Ecológica, en el centro de la Ecológica, hasta Boca Chica. Presidente, ¿cuál fue la receptividad del presidente del Banco Mundial para estos proyectos, para este proyecto de desarrollo? Sí, muy buena, Fabio. Es un proyecto que es de 2.7 billones de dólares, incluyendo el tren que iría a San Cristóbal, que está en proceso de diseño. Ellos dicen que tienen muchísima experiencia, que van a trabajar en una unidad con el gobierno dominicano. Yo les pedí incluso que fuera en lo que se denomina una velocidad rápida o fast track, y ellos también estuvieron de acuerdo. Nos mencionaron proyectos que ellos han hecho en otros países con mucho éxito. Y eso, Fabio, además de garantizar el financiamiento, que vendría una parte del financiamiento y otra parte además de recursos propios del gobierno, pues además nos certifica de que lo estamos haciendo con la tecnología más apropiada, más eficiente y también en la transparencia de ese gran proyecto que es quizás el mayor proyecto de infraestructura que se ha hecho en la República Dominicana. ¿De qué otro tema hablan? ¿De qué otro proyecto usted también? Representó, Álvaro. Hablamos también del programa de Nier Shorty, que es llevar a las empresas, especialmente empresas de tecnología, a la República Dominicana y a las zonas francas. Y especialmente el proyecto que tenemos de establecer República Dominicana como un centro de ensamblaje de semiconductores, que ante las situaciones geopolíticas que se dan en Asia, pues eso es un gran nicho. Y nosotros en el gobierno lo hemos visto como estratégicamente uno de los proyectos a impulsar, donde va a crear muchos empleos, pero sobre todo empleos de calidad a jóvenes de capacidad tecnológica en nuestro país. Venir al Banco Mundial es también hablar de energía. ¿Se tocó ese tema con el presidente? Sí, siempre es un tema, Roberto, que tratan. En la parte de energía la enfocamos en dos áreas. Un área que hemos avanzado mucho, que es la parte de generación. Nosotros hemos hecho, ya adjudicado, 400 megas de generación urgente, que ya están funcionando y generando en el país, y también 600 megas, un poco más de 600 megas de energía renovable. Eso ha ayudado a aumentar significativamente la capacidad de generación, casi sin precedente, en cuatro años. Pero sí, además de eso, que ya están generando en el país, hicimos una licitación el año pasado de 800 megas, que está en proceso de construcción en Manzanillo. Y 800 megas más, que también ya están en proceso de adjudicación en las sedes. Que todo eso va a reducir el costo de generación de plantas viejas que hemos tenido durante muchos años. Y estas serían plantas mucho más eficientes. Y que con un costo menor y ayudaría la sostenibilidad del sistema eléctrico. Presidente, ¿en qué disposición estaría el Banco Mundial? Estos son proyectos, Fabio. Estos son proyectos de licitaciones de generación privada, donde al gobierno no le cuesta nada. E incluso lo estamos consiguiendo a precios más económicos que en el pasado. Donde sí está la preocupación de ellos, y obviamente la preocupación de nosotros, y por eso hablé de las dos fases del sector eléctrico, es en las edes, en las compañías de distribución, que al llegar nosotros, en un periodo donde estaba todo el mundo en su casa, y duramos año y medio todo el mundo en su casa, es el primer gobierno que prácticamente da un 98% de electricidad de toda la demanda. Para que ustedes tengan una idea, en el 2016 ese número era un 78%, perdón, en el 2012. En el 2016 subió a un 87% y en el 2020 al llegar nosotros al gobierno andaba por un 92, 93% y ahora es un 98%. Eso evidentemente, pues aumentan también los problemas financieros de las sedes, que nosotros estamos al tanto de eso, y ya estamos haciendo, el gobierno está haciendo los esfuerzos suficientes para un mejor cobro, hemos ido avanzando, pero necesitamos avanzar más. Y ellos, como siempre, nos han ofrecido el apoyo para eficientizar el trabajo de las distribuidoras, que es uno de los temas pendientes que tenemos para el próximo cuatrenio. Un presidente del Banco Mundial que es hindú, es americano de origen... Americano de origen hindú, pero que además está muy vinculado al mundo de la tecnología, y ese tipo de cosas en el sector financiero. Me gustaría saber las reacciones de él cuando usted le planteó que el Banco Mundial apoyara... Él nos dijo que la República Dominicana está en las mejores posiciones para un desarrollo de los semiconductores, que por diversas razones el país cuenta con todas las características y condiciones para desarrollarnos conjuntamente con otros países de la región, como es el caso de Costa Rica, desarrollarnos y establecer en nuestro país el ensamblaje de los semiconductores. Vimos que también el Pavel conoce bastante los semiconductores porque nos hizo una serie de recomendaciones de dentro de la industria de los semiconductores que es bastante compleja, dónde nosotros y en qué áreas nosotros deberíamos enfocar nuestro desarrollo. Incluyendo apoyar a las empresas... Porque el Banco Mundial tiene un ala que es para apoyo a las empresas privadas. Que es la Corporación Financiera Internacional o IFC. Ellos ahí también hablaron de que pudiesen financiar las plantas privadas de semiconductores que se establezcan en la zona franca o en cualquier otro régimen legal en nuestro país. Sí, eso lo hablamos. Ellos están, al igual que nosotros, ellos están bastante esperanzados y emocionados con esa industria de desarrollarse en nuestro país. Presidente, buscar este apoyo del Banco Mundial es para comenzar a ver efectivos estos proyectos a partir de cuándo. Son proyectos, los semiconductores, Roberto, es un proyecto que te va a durar en irse desarrollando décadas, así como la zona franca. Por ejemplo, ahora es que nosotros desde hace alrededor de una década es que nosotros tenemos zona franca a un nivel de tecnología y lo hemos ido incentivando y expandiendo durante nuestra gestión. Pero yo creo que en los próximos cuatro años ya vamos a ver empresas de semiconductores estableciéndose en el país. Yo tengo la desesperanza y yo voy a trabajar directamente como un gran mendedor porque yo quiero ver a los jóvenes dominicanos que no tengan que salir del país, sino que apliquen sus conocimientos tecnológicos ahí en la República Dominicana, ganando muchos mejores salarios que el promedio de lo que se gana actualmente. Y por eso, tanto Infotep como el ITLA ya están empezando cursos técnicos de ensamblaje de computadoras y a través del MESID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, le estamos pidiendo a nuestras universidades que hagan maestrías también en esa industria de semiconductores que tiene un gran futuro, un futuro enorme, porque ya toda la tecnología necesita de los semiconductores para desarrollar. Y tenemos materia prima para eso. Ayer usted hablaba algo de las tierras raras. Las tierras raras que están en un proceso de exploración y de investigación en el sur del país serían una materia prima, claro, en un proceso además porque tendríamos que pasar ya a la industria básica en tema de la manufactura y con un mayor nivel de tecnología. Pero sí, eso, tener además una industria que no solamente podamos hacer la manufactura, sino que podamos tener también la minería para la industria básica podría representar un futuro extraordinario y por eso es que nosotros estamos tan emocionados. La vinculación entre la manufactura y la producción primaria, la producción minera, la articulación, el encadenamiento. El encadenamiento en pocas industrias se podría dar como se podría dar en esta.